Música Ellos quieren darle suave, yo agresiva Musiquita free, le lindo sin IVA Quiere manteca, esto va pa' la que peca Cuatro padres nuestros y ya estás bendita Clueca, como la gallina turuleca Voy a poner huevos pa' que esos gallitos crezcan Que me pidan competir, yo se la doy gratis Tanta batallita y quien escucha sus temas Llaman a la mamá solo pa' dar problemas Quieren tener flow, tener su acta, tener ritmo Cuatro frases, hip hop, toma Va por mis venas, no puedo evitarlo, estamos alerta La puerta de siempre está abierta, puede esconderte Arte de loca, loca por verte La quería libre y perra, ella se hizo un lío A la mierda, nada me importa No quiero, nena, quiero, no quieres na' Cuídame de las condiciones Y que Dios bendiga a todos los maricones Ole, regalo flores de colores Tira de la cuerda y deja que entorre y suelta Así que si tú quieres nos cantamos la cuarenta Di tu fantasía y la hago cierta, siempre despierta Dándote el cante me siento gigante en una isla desierta Atenciones, dame canciones, dame instrumentales Vale, eso corre, eso sabe, eso calla Se creen los mejores si veo carencias Veones a la espera de que suene la señal que les marca Yo solo juego mis cartas Quieren ponerlo difícil, pero para eso ya estoy yo Sing mama Sing mama Atenciones, dame instrumentales 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 Atenciones, dame instrumentales